¡Hola a todos! ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía de Laughing Without an Accent. Espero que estén bien y muchas gracias por venir a este vídeo o compartir conmigo un rato de tu día. Hoy tengo para compartir la BoxyCharm de mayo de 2021. Si no sabes, BoxyCharm es una suscripción de belleza que por $25 te dan 5 productos de full size. ¿Cómo sería full size? ¿Tamaño? ¿Full? No sé. Y tienen tres categorías. Tienen la básica que es $25 por 5 productos. Después tienen $35 por 7 productos. Y cada tres meses salen con la BoxyLux, que es $50 y creo que son 10 productos, todo de full size. Y esto me lo mandan a mí para compartir con ustedes gratis, así que yo no he pagado por esto. Y este mes el tema, el tema o el topic, ¿cómo se diría? ¿El tema? No sé. Es Flourish o Florecer. Muy linda el arte. Perfecto para la primavera. Y estoy muy emocionada porque esta caja ha sido espectacular. Ya la abrí en inglés. Déjenme saber si ustedes quieren que siga haciendo algunas de las, algunas de las cajas más populares en español. Si les interesa, lo voy a seguir haciendo. A veces realmente me olvido o no tengo tiempo, pero me gustaría hacerlo más seguido. En este canal, si es la primera vez que ustedes están aquí, bienvenidos. En este canal hago muchos unboxings de diferentes tipos de cajas para niños, para mujeres de ropa, de lifestyle, de todo lo que te imagines. Lo voy a abrir, lo voy a intentar abrir. Así que si te gusta lo que ves, me encantaría que te suscribieras, que le des un thumbs up al video y que te vengas, si puedes, los jueves a las 5 de la tarde, tiempo pacífico. Voy en vivo aquí en YouTube y tengo invitados. Hago sorteos y la pasamos muy bien. Bueno, vamos ya a meternos con la caja. El primer producto es por Murad de Murad y es una, aquí lo dice en español, lo vi en la caja recién. Así que les puedo decir el nombre en español muy bien. Espera un segundo. Dice... ¿Dónde está? Están varios idiomas. Humectante desintoxicante City Skin de uso nocturno. Dice que revitaliza la piel durante la noche y tiene vitamina C y es el paso 3 de tu rutina de cuidado. O sea, al primero le pones el toner. No. Limpias, toner, después humectante. Así que muy buena y la verdad que el tarro es grande y creo que si lo aprietas y sale por acá, aquí arriba. No sé cómo se ve. Una cosa así. Así que... y bastante grande y lindo. Así que muy, muy bueno el producto y esto vale, yo te digo, 74 dólares tiene valor de venta, valor de mercado. Increíble. Ok. Segundo producto tenemos de Mellow. Y esto es Mellow Cosmetics. Es un brillo de labios. Y miren qué linda la botella. Es como de vidrio... ¿Cómo se dice? Vidrio opaco. No sé cómo se dice en español. Y este es el color Saint Tropez. Y no lo probé porque yo no uso brillo de labios. Así que en general lo pongo aparte. Las cosas que no uso las pongo aparte para sortear o las pasamigas. Las pasamigas son mis hermanas. Así que lo guardo. Pero realmente un lindo color. Después tenemos by Hot Toddy. No. Dry Bar. Dry Bar. Es el Hot Toddy. Este es un spray protector de calor para cuando te planchas el pelo. Y yo me plancho el pelo. Y lo que decía en mi video de inglés es que ahora lo estoy dejando descansar un poco porque, no sé, estoy... A veces me dan las ganas de dejármelo con rulos. Esos son mis rulos naturales. Y el otro día me hice una coleta alta y se me quedó. Y dije, bueno, voy a filmar así. Y últimamente estoy usándola todos los días. Así que cuando me canse, me la voy a planchar de nuevo. Y me encanta tener un spray para proteger. Porque realmente las puntas empiezan a secar. Y, bueno, y se empieza a ver feo, ¿no? Después tenemos un set... Ah, esperen que les digo. El Lip Gloss tiene valor de 18 dólares. Y el spray tiene un valor de 27 dólares. Después tenemos un hermoso set de brochas. Un color muy divertido. Verde y amarillo medio neón. Y unos pinceles hermosos veganos. ¿Veganos decía o qué decía? Espérenme. Sí, veganos. Muy lindos. Hay como tres para blending. Uno para el delineador. Otro para, no sé. Este, por ejemplo, yo no sé cómo lo usaría. Pero, bueno. Si ustedes saben, díganme. Porque yo soy medio principiante en maquillaje. No es que soy una experta ni nada. Pero me encanta recibir pinceles porque, como los voy lavando, tengo para cambiar y limpiar y todo eso. Y, por último, los pinceles valen... Espérenme que me perdí. Ah, 30 dólares. Y, por último, tenemos de Caps Cosmetics Day and Night. Esta es una, ¿cómo se dice? Paleta de sombras. Perdón, me pica el ojo. Paleta de sombras y tiene 18 colores. Y vale 52 dólares. ¡Wow! Ok. Y muy hermosos colores. Espérenme que les muestro. Hay varios mates y varios shimmers. Este es un mate, por ejemplo. Y tiene hermosos colores que puedes usar de día y colores que puedes usar de noche. Muy, muy lindos colores, realmente. Y no los voy a probar porque quiero ver qué tengo. Me gusta comparar y ver qué tengo ya usado en mi baño, como sería, en mi maquillaje. Y si tengo repetido, lo pongo en un sorteo también. Así que estén atentos porque si vienen los jueves, ahí es donde hago mayormente todos mis sorteos. Creo que esta caja ha sido espectacular. Por 25 dólares hemos tenido un montón de valor de mercado. Unos productos hermosos. Esta paleta es preciosa. Cinco pinceles, un brillo de labios, un spray protector y una crema humectante muy buena de Murat con vitamina C. Así que díganme qué piensan si reciben BoxyCharm, si eligieron un producto este mes. En general, cuando te suscribes, puedes elegir un producto cada mes. Creo que con la Premium 2, pero no estoy segura. Esto como a mí me lo mandan gratis, no tengo elección, lo cual está perfecto, no es problema. Pero me encantaría saber qué es lo que elegiste tú y qué te parece esta caja. Qué productos te gusta recibir. Cuéntame todo lo que quieras. Dale un thumbs up a este video y muchas, muchas gracias por venir y convertir un rato de tu día conmigo. Por favor, díganme si quieren que siga haciendo videos en español porque si toma tiempo, como les digo, me encantaría invertir mi tiempo y obviamente mis ganas y mi esfuerzo en cosas que a ustedes les guste ver. Así que nada, las dejo por hoy. Suscríbanse si no están suscriptas. Únanse los jueves a las 5 aquí en YouTube y las veo en mi próximo video. Bye. Chau. 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 Gracias.